A la salida. Pero lo que no entiendo es que Marcelo dijo que ella había llevado una virgen. Perdónenme. Una virgen era San Benito. Ah, no, pensé que le tiraba agua bendita. No, eso es mentira. No, eso es mentira. ¿Por qué Marcelo mentiría? O sea, ahí es donde no entiendo. Bueno, por eso ella aclara eso y hoy por eso va a contar. Hace un nuevo artículo. Y tiene tres pruebas de que fue pactado, no es que se metió de prepo. Si le tiraba agua bendita tampoco es nada malo. Tenía un San Benito de yeso que lo tiene en sus manos el señor de seguridad. Porque estaban Fátima, el señor de seguridad y Polino. El San Benito, al Fátima querer seguir hablando, lo toma el señor de seguridad. Lo tenía él para Fátima. Claro. La nota fue apenas sale del teatro, estaba pactada y hablada como todo lo que contó recién Flor que le contó la entrevista. Igual, perdón, hagamos un puntito ahí. Error si vos tenés pactado una nota que la hagas a los aporones saliendo del teatro. Y más cuando es para gráfica. Pero no es culpa de la periodista. Porque no es lo mismo la nota de gráfica. No, no, no estoy hablando mal de la periodista. Estoy diciendo ahí ya el primer error. Error de organización. Sabés que tenés que ser la misma de siempre. Pero más Marce vos sabés muy bien. Tenés que ser la misma de siempre. Yo trabajé en gráfica, trabajé para afuera. Pero eso es lo que decíamos ayer, Tauro. Tenés que ser la misma de siempre. Si vos das una nota para Suecia y la das pactada en un lugar espectacular y que se ha hecho fotos y demás, es totalmente merecido. Pero también acá hace lo mismo. No a los apurones, a nadie, a nadie. Porque eso nos jode a todos. Y nosotros que venimos de la gráfica, más. Es distinto. Porque la tele vos con cinco minutos de nota ya tenés una nota de dos minutos que sale al aire. En la gráfica necesitas mucho tiempo. Con el productor, me llama la atención que no se lo hayan producido esa nota. Claro. ¿Viste? Eso es raro. Y aparte, otra cosa que también tenemos que aclarar y decirlo, porque Fátima siempre fue una persona extremadamente gentil con los medios. Siempre habló con todos los periodistas, siempre daba las notas. Y ahora vamos a hablar con Norberto, que lo tenemos en el móvil. Eso es no cuidarlo. Y él puede dar fe de eso. Claro. Acá lo que dice, y sobre todo en la última parte cuando termina la nota, que es donde ella se larga a llorar, que también lo desmintió Marcelo Polino, y ella lo sostiene. ¿La chica, la periodista se larga a llorar? No. Fátima. Fátima. Por la página. Cuando le hace la pregunta de cultura, que Fátima se larga a llorar. Eso no entiendo. De los reportes. Ella le dice, ahí se mete en seguridad. Ella cuenta todo. La verdad que a mí me había llamado la atención, Victoria, porque escribe de una manera muy particular. Muy descriptiva. Claro. Al detalle. Es atractivo su lectura. Entonces... Una crónica. Claro, lo cuenta y acá lo hace de esa manera. Entonces ella lo que dice es que ella sostiene cada una de las palabras. Que dice... Ahora la pregunta es que los que nos preguntamos todos ayer, era, ¿qué sucede? Porque hay algo que no se termina de entender qué está pasando. Pero Fátima no es la misma. Pero no lo quieren decir. Estamos todos... Porque así dijimos, sí, hay periodistas que le preguntan o no le preguntan. Pero hay un juego... Es que yo no sé si es la misma o no. A ver, yo no tengo trato con ella como para darme cuenta si es la misma o no. A ver, yo le escribo, me contesta. Sí, sí. A mí también, por eso. Pero antes no. A ver, la veía, me la cruzaba en algún lado, por ahí en una iglesia, la he cruzado. Por eso no me llama la atención. O sea, la chica, la entiendo a la chica, la llevo un sabenito de buena onda. A mí antes... Yo creo que también no la cuidan. Y se va a enojar, Marín, en el buen sentido. Si estaba pactada la nota, no está bueno. Y si no, avísenle, explíquenle a ella. Mira, si te quieres ir a Buenos Aires, está bien, andate ahora. Entonces te pasamos la nota para otro día. Yo creo que ella es la misma, pero no quiere hablar. Me buscan el fragmento, el último fragmento de la nota. Ella primero, la chica hace una crónica perfecta, como vos decís. Comenta toda la obra de que empieza que termina. Le hace una primera pregunta artística. Sí. Contesta Fátima perfecta. La segunda pregunta, porque le dijeron, solamente tenés tiempo para tres preguntas. Ahí fue el tema. Claro, sí. Ella tenía un cuestionario. Bueno, claro, ellos dicen que era porque ella tenía que viajar a Buenos Aires. Tenía un cuestionario. Como no tenía tiempo, dijo, voy a elegir, lo cuenta en la nota, decidí elegir tres preguntas. Sí. La primera es artística, respuesta perfecta. La segunda tiene que ver con los recortes en cultura. Y le dije justamente lo que vos contás. Venís trabajando desde el 2013, como una enorme profesional, popular, ¿qué te parece? Cuando le pregunta, según esta periodista, Fátima se queda callada, se empieza como a puchedear, esa es la palabra que gusta, y a llorar. Yo quiero que me lo lea Pablo, porque es interesante eso. Y no habla más. Yo quiero que lo lea completo ese texto, porque ella... Ahí lo tiene guido, pásatelo a Pablo, que lo lea detenido. Porque describe tal cual lo que usted dijo. Bueno, no se pone a llorar porque a lo mejor no sabe qué responder. Bueno, es lo que dice la periodista. Es lo que dice la periodista. Ahí entra lo que vos decís, que no la puede. No, yo la entiendo. A Fátima la entiendo. Debe estar en el momento de transición. El tema que tiene que tomar. Entonces, para mí, tiene que tomar gente que le asesore. Es que le da un discurso. Sí, porque Polino no la puede salir a cuidar todo el tiempo. Pero ese es el tema que tiene que salir. Fátima no tiene gente, Tauro. Tiene a Estefanía, que es su asistente, que trabaja con Norberto, que Norberto la conoce perfectamente. Tiene a Ángel, que le ayuda con los looks y demás. Acuérdame, Quido, que quiero que me lea, por favor, Pablo, el fragmento ese, porque ella describe ahí algo muy interesante. Porque vida Fátima, de la Fátima persona, es un hombre. En un momento, lémelo, por favor, que es muy interesante. Yo no puedo dejar de mirar a Fátima. Fátima pasó de ser una espiritista capaz de interpretar a 16 personajes en dos horas a esta mujer que pucherea. Que pregunta, ¿por qué? ¿Por qué no hablamos de lo bien que baila? De cómo se rompe el culo en el escenario. A Fátima no la han instruido en el arte de responder con elegancia cuando la pregunta molesta. No podemos seguir, es irremontable. Detengo el grabador. No es Fátima Flores la que llora ni la que grita. No es Fátima, quizás sea María Eugenia, la mujer que elige no sucumbir al mandato que predestina a las parejas presidenciales.